Amigas y amigos, les comparto con gusto estas imágenes del recorrido que tuve el día de hoy, jueves 8 de abril, en el hermoso pueblo originario de Santa Catarina y Ecaguizotl. En verdad que se vive la esperanza, las y los vecinos me muestran su apoyo y respaldo, no les voy a fallar. El proyecto de Morena es de la gente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gracias a ti seré la primera alcaldesa de Tláhuac y juntos haremos brillar nuevamente esta demarcación. Demostraremos que con amor se visualizan los grandes cambios y con trabajo se convierten en realidad. Sonrían, Santa Catarina va a ganar. En Tláhuac, Morena va.